Música Están recortando las becas, están bajando la calidad de la educación, nos están echando de la universidad pública, nos la quieren cerrar. Quieren que quien tenga dinero que se vaya a la universidad privada y quien no tenga dinero que no tenga estudios y que no tenga conocimiento y no tenga cultura. Quieren crear ciudadanos tontos. Cada crédito vale el doble que el año pasado y no han mejorado nada. No han adaptado los grados, ningún profesor ha adaptado su temario al grado. Dan lo mismo que daban en la licenciatura, pero en cuatro meses y a toda hostia. Y es imposible aprender absolutamente nada así. Y aparte te cobran el doble, igual que con el metro. Bueno, que está todo hecho una mierda. Y que eso que debería, siendo la Complutense, no tener cosas tan precarias y mantener un poco más el material y las instalaciones para los universitarios. Por eso que han subido las tasas. De la facultad que han subido mucho y hay gente que no puede acceder a los estudios y ha tenido que dejar de estudiar porque no puede pagar la facultad. Me quejo de que estudio una carrera bilingüe y mis profesores no tienen ni idea de inglés. De las pintadas en la universidad. Hay muchísimas pintadas y está bien que tengamos una opinión y que queramos protestar, pero no está bien eso de estar pintando todos los muros de la universidad y haciéndola más fea cada día. En cuanto a las tasas y el precio de los créditos son muy altos. Habría que reaccionarlos, en mi opinión. Y por en cuanto a las becas, subir un poco la cuantía. Pues me quejo de los recortes en la educación pública y en la sanidad pública. Y de la subida de precios, de los recortes en personal y de lo que se queja toda la Politécnica y todo el mundo en general. Los horarios de la Complutense, lo difícil que está en contra el trabajo para los jóvenes, las pocas oportunidades que tenemos, sobre todo en Derecho, que está la cosa muy mal. Me quejo sobre todo de las tasas abusivas de las facultades que ahora mismo se están convirtiendo en las facultades públicas en facultades privadas. Que la universidad está perdiendo alumnos, está perdiendo profesores, está perdiendo todo lo que había estado ganando hasta este momento. Estaba cogiendo y ahora nos estamos perdiendo cultura. Los grados lo que han hecho ha sido perder una carga teórica, carga de conocimientos increíble que no se va a poder reparar. Yo quería hacer mi reivindicación sobre los fondos que se destinan a formar a los estudiantes de este país. Creo que somos el futuro y no se nos está tratando como tal y por eso nuestro país va así. Además de la sanidad pública y no me parece justo lo que están haciendo con ella, porque todo el mundo tiene derecho a recibir el mismo trato. Que no nos queremos ir de España, que no nos queremos ir de Madrid, que somos de aquí, nos hemos criado de aquí, nuestra familia, nuestros amigos están todos aquí. No nos queremos ir a trabajar ni a estudiar fuera. Que se vayan ellos, que este es nuestro lugar y este es nuestro sitio. Mira, no lo dudes, si meten el televisor en tu casa estás apañado ya, no vuelves a pensar en tu vida. Coge el televisor, ponlo al revés y míralo por detrás que es mucho más bello e interesante que por delante. Te lo aseguro yo, que tengo unos cuantos años y películas vistas. Gracias.